¡Ja! 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 ¡Eso estuvo aterrador! ¡Tengo que ir a casa a descansar! Voy a tener que tomar un taxi, pero... ¿Aquí dónde voy a encontrar uno? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Aaaaaaah! ¡No hice nada malo! ¡No me aproveché de ella! ¿De qué rayos hablas? Pronto los dos competiremos por el título. Yo ganaré el mío, tú ganes el tuyo. ¿Ah? ¿Acaso me está animando? No te confundas, no quiero cederle el paso a nadie más, porque yo quiero hacerte pedazos. Adiós. Fue un placer hablar contigo. ¿Rico vendrá a ver tu próxima pelea? ¡Oye, baja la voz, ¿quieres? Ya conoces a Takamura, si se entera me acabará! ¡Lo siento! ¿Y a ti cómo te fue? Bien, bueno, yo... Y básicamente, así terminó todo. ¡Qué lástima! Con Mashiba cerca jamás podrás acercarte a ella. Gusanos, están hablando de él. Sí, el parecido es increíble. ¡Ah! Muchos dirían que fue una buena imitación. ¿Y a ti cómo te fue anoche? ¿Tuviste suerte, amigo? Ni preguntes. Aoki se divirtió toda la noche con su conquista. Y la mía quiso volver a casa. Es broma, ¿verdad? Parece que esté bromeando. Olviden a las mujeres, que sigue en la agenda. ¡Ah! ¡Las eliminatorias! Es cierto. La verdad, dudo que alguien pueda enfrentarme. Pero no me voy a confiar. El cinturón es mío y nadie podrá tocarme. Parece que al fin sientes la responsabilidad que viene con el título. ¡Buenos días, jefe! ¡Eso es! ¡Cuando termine tendremos dos cinturones! ¡Eso es! Me alegra tener a un campeón trabajador y motivado. Y aquí está tu recompensa. ¡Ah! Muchas gracias. El último número de famosos. Creo que encontrarás algo muy interesante. ¡Oh! ¡La belleza de Japón al desnudo! En verdad está llena de cosas interesantes. Si les gusta eso, la siguiente página les encantará. ¡Ay! Gracias por el regalo, viejo. Pero no debió hacerlo. Esto me distrae. ¿Ah? ¿Para eso me esfuerzo tanto? ¿Para que te comportes como un adolescente? Me da igual. ¡No me salgas con eso! ¡Te voy a romper el cráneo! ¡De cualquier modo nunca uses el cerebro! ¡Cállate, anciano! ¡Soy un campeón! ¡No haría escándalos si no fuera famoso! ¿Ah? Lo siento, pero no quiero ser esa clase de campeón. ¿Ni yo? ¡Búrlense de mí! ¿Qué importa que haga esas cosas? Tienen que aceptar que es gracioso, así que ríanse. Sí, ahora que lo pienso, me pregunto cómo estará Aoki. Bien, ¿eh? ¿Qué habrá pasado con Aoki? Imagino que anoche lo rechazaron y está llorando como una niña. ¡Ya sé! ¡Hay que llamarlo para burlarnos de él! ¡Eso no se hace! ¿Por qué tengo que llamar yo? ¿Hola? ¡Ay! Perdón, número equivocado. ¿Quién contestó? ¿Qué haces? ¡Dámelo! Odio aceptarlo, pero él se burlará de nosotros y tuvo suerte. ¿Con esa monstruosidad? Eso es peor que te rechacen. ¿Qué tal? ¿Habla Aoki? ¡Soy yo! ¡Ah! Dame un segundo. ¡Oye, cielo! ¡Es para ti! ¡Dice que se llama yo! ¡Oye, despierta! Tomando en cuenta la evidencia, seguro pasó la noche con él. ¿Pasó la noche? ¿Entonces durmió en casa de Aoki? Esto solo puede significar una cosa. ¿Sí? ¡Habla Aoki! Nah, ni me importa. Empezaré a entrenar. ¡Gracias por ver el video!